Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Verónica Araujo y en nombre de Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar de esta mañana, Sistema de Gestión de Riesgos de Incendios Forestales. En Fundecoperación es un gusto contar con la participación de quienes hoy nos acompañan como parte de nuestra audiencia. Este webinar forma parte de una serie de eventos virtuales que venimos realizando para dar a conocer los logros del programa Adaptados. Queremos agradecer de una manera muy especial la colaboración del Fondo de Adaptación, la Dirección de Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente y Energía y especialmente en el webinar de hoy al Sistema Nacional de Ares de Conservación SINAC y también a la empresa AACS. Siguiente por favor. Para que este webinar transcurra de la mejor manera les voy a solicitar varias cosas. Hoy estamos conectados en dos plataformas entonces pueden hacer envío de sus consultas ya sea por los comentarios de Facebook o bien por el chat de preguntas y respuestas del Zoom dependiendo de la plataforma por la cual usted esté accesando este webinar. Si lo hace por la plataforma Zoom le voy a agradecer, active la opción de levantar la mano para saber hacer notar que hizo una consulta y la desactive cuando su consulta ya haya sido respondida. Este webinar está siendo grabado a partir de este momento, luego ustedes lo podrán encontrar disponible en nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Siguiente por favor. Bueno, hoy contamos con la participación de varias personas expositoras a quienes les damos también la más cordial bienvenida y les agradecemos su anuencia a participar con nosotros esta mañana. Oportunamente yo se los presentaré en detalle. Siguiente por favor. La agenda de hoy consta de varias exposiciones muy interesantes. Iniciaremos con una introducción general del programa Adaptados a cargo de la coordinadora de proyectos de cooperación Carolina Reyes. Seguidamente Diego Román del SINAC nos expondrá algunos antecedentes del proyecto Sistema para la Gestión y Manejo de Incidentes por Incendios Forestales. Posteriormente tendremos una presentación de Keren Ruiz y Gustavo Madrigal de la empresa ADAX donde hablarán propiamente de los resultados y aprendizajes del Sistema para la Gestión y Manejo de Incidentes por Incendios Forestales. Y finalmente daremos paso a la sección de Preguntas y Respuestas. Siguiente por favor. Muy bien, entonces para dar inicio cedo la palabra a Carolina Reyes. Bienvenida Carolina. Gracias. Carolina, te agradecemos habilitar tu micrófono y tu cámara de ser posible. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Carolina. Adelante. Gracias. Con estas lluvias y todo, pues el internet está un poco inestable, entonces me disculpo. Siguiente, por favor. Bueno, realmente agradecerles a todos los participantes, los que nos están viendo por acá, por Zoom y por Facebook. Realmente agradecerles el tiempo y el interés de aprender un poco de lo que estamos haciendo en el programa Adaptados. Si vemos esta imagen que se presenta en esta diapositiva, es un poco lo que encierra el programa Adaptados. Estamos hablando de un programa que busca adaptar a la vulnerabilidad climática a tres sectores en específico, el sector agropecuario, toda la parte del recurso hídrico y las zonas costeras. Y lo hace de una forma muy interesante apoyando directamente con acciones muy locales, pero también con un componente muy importante que es el tema de creación de capacidades. Este componente lo hemos visto como fundamental para generar sostenibilidad del programa una vez que el programa Adaptado finalice, ¿verdad? Es un programa financiado por el Fondo de Adaptación que tiene el apoyo de organizaciones como la Dirección de Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y hoy las organizaciones que nos están acompañando son parte de ese esfuerzo importante que hace el programa para generar adaptación a nivel país. Siguiente, por favor. Entonces, tal vez uno de los puntos y a través de esta serie de webinars hemos intentado mostrar los resultados en los diferentes componentes que tiene el programa. El primero, como les mencionaba, es el componente agropecuario y hemos visto los resultados con zonificación agroecológica en más de las 650 fincas que estamos implementando medidas de adaptación. Hemos tenido otros webinars que van más enfocados a ese componente de recurso hídrico y zonas costeras, donde hemos visto webinars en el que hemos trabajado el tema de colonias de coral, el trabajo con las asadas y el acceso a agua potable y el acceso para generar producción a nivel de finca. Y bueno, hoy en específico también queremos rescatar un poco el trabajo que hemos estado haciendo con diferentes organizaciones y un poco esos resultados en política pública que se están trabajando a nivel del fondo de adaptación. El programa ha beneficiado a más de 400 organizaciones a nivel local y ha creado más de 300 materiales en temas de adaptación, no solamente para orientar muy a lo local y esa decisión individual de personas productoras, de empresas, de organizaciones de base, etcétera, pero también hemos tratado de apoyar a nivel nacional el fortalecimiento de, para nosotros, política pública, pero también el fortalecimiento de organizaciones a nivel país que permitan generar o fortalecer esa senda de adaptación. Entre esos, como les decía, hemos trabajado, hemos hablado del tema de zonificación agroecológica, también hemos fortalecido el tema de adaptación en el programa Bandera Azul Ecológica. Y hoy en específico en este webinar vamos a ver cómo hemos trabajado el tema para la reducción de los incendios forestales en el país, en las áreas de conservación. Siguiente. Lo más importante al final que buscamos con el programa y todos esos números de impacto, esos grandes resultados que estamos teniendo, lo hemos visto gracias a que hemos realmente hecho un esfuerzo por democratizar conocimientos en tema de adaptación, realmente aplicar buenas prácticas a nivel local y aprender, ¿verdad? No solamente entre posibles técnicos y beneficiarios, sino entre los mismos beneficiarios, ese intercambio de experiencias, fortalecer política pública en tema de adaptación y apoyar un plan nacional de adaptación, un plan de descarbonización y en general la política país en términos de adaptación, sino también esa sensibilización, ese fortalecimiento de comunidades e instituciones. Entonces, me parece que el enfoque del programa Adaptados va ahí, ¿verdad? Desde lo nacional hasta lo local y viceversa. Cómo alimentamos el tema de adaptación a nivel nacional y cómo los resultados actualmente, esas más de 650 pincas, más de 100 acueductos y lo que vamos a ver hoy como resultado que estamos trabajando, sigue, ¿verdad? Es un trabajo que sigue con el SINAC y junto con AXX y con otras organizaciones a nivel de adaptados, sigue aumentando impacto y generando resultados a nivel de adaptación. Entonces, nuevamente agradecerles la participación y el interés de un tema tan importante como el que vamos a ver hoy. Y bueno, también invitarlos a acercarse no solamente a nosotros como programa, sino a Fundecoperación, donde pueden un poco tener acceso a toda la generación de conocimiento que se está haciendo con el programa. Y bueno, estos webinars y los días de campo virtuales que estamos haciendo a nivel de Fundecoperación, así como otros espacios, son parte de esos esfuerzos. Y bueno, agradecerles nuevamente y seguimos adelante con el webinar que va a estar realmente bastante interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias Carolina por tu presentación. A continuación, pues para ir entrando ya en materia del tema de hoy, tenemos la exposición de Diego Román del SINAC, a quien tengo el gusto de presentarles y le voy a solicitar a don Diego habilitar cámara y micrófono, por favor. Diego Román es profesional en el manejo de recursos naturales, con formación nacional e internacional, con 20 años de trabajar en acciones de manejo del fuego. Coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE y de la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales, CONIFOR, desde el año 2007. También desde ese año es miembro del Grupo Asesor Mundial en Incendios Forestales de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de la ONU y de la Red Centroamericana de Manejo de Fuego ante el Centro Mundial de Incendios Forestales, con sede en Alemania. Desde el año 2016 coordina el Grupo Centroamericano de Manejo del Fuego adscrito al Grupo Técnico de Bosques de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Es instructor certificado y ha realizado varias publicaciones a nivel nacional e internacional. Así que tenemos a una autoridad en la materia, en el tema. Don Diego, bienvenido. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. El micrófono es todo suyo. Gracias, Verónica. Buenos días. Los buenos días para Carolina, para Gustavo Madrigal y Keren Ruiz de ADACS. Gracias a Fundacooperación por esta iniciativa de poder compartir con todas las personas que nos están viendo en vivo y los que se conecten posteriormente esta presentación sobre el sistema para la gestión y manejo de incidentes por incendios forestales. Para el SINAG es de suma importancia. También para el Ministerio del Ambiente y Energía contar con este sistema que nos ayudará a mejorar la gestión operativa que realizan las diferentes áreas de conservación. Como comentaba ahora anteriormente Carolina, pues este es un proyecto financiado con fondos de adaptación al cambio climático gestionado por Fundacooperación y es un proyecto aprobado a la empresa ADACS, la cual cuenta con un convenio tripartita con el SINAG, ya que el beneficiario es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La gestión técnica de este proyecto es por parte del Programa de Manejo del Fuego del SINAG, que conjuntamente con la empresa ADACS hemos desarrollado el mismo. Es importante de dónde nace este sistema y para las personas que nos ven, Costa Rica cuenta con una Estrategia Nacional de Manejo del Fuego, la cual pues tiene una visión país. Esta estrategia es del año 2012 al 2021. Pueden ver que está firmada por todos los jerarcas de las instituciones que conforman la CONIFOR y pues está avalada legalmente a través del Decreto Ejecutivo 37.480-MINAED del año 2013. Entonces, pues cuenta con un respaldo legal. Es la cuarta estrategia con que cuenta Costa Rica. La estrategia tiene principios, son seis principios. Y dónde calza, dónde calza, dónde se complementa también este sistema dentro de estos principios. Un tema de participación y responsabilidad. Buscamos eficacia y eficiencia en las acciones de manejo del fuego, que tenemos que ser contundentes en las mismas. Entonces, sostenibilidad y obviamente en el principio seis que tiene que ver con innovación, como lo van a comentar más adelante don Gustavo y doña Keren de ADAX. Entonces, aquí es donde pues tiene esa conexión con estos principios de la estrategia. También la estrategia tiene acciones estratégicas, son cinco. Gestión institucional, gestión social, reducción del riesgo de incendios forestales, investigación y transferencia a conocimientos y operaciones. Entonces, ¿dónde se integra este sistema dentro de las acciones estratégicas? Y esto es un tema que como país habíamos visualizado poder llegar a tener un sistema como este en su primera versión e irlo mejorando con el transcurrir de los años. Entonces, esa vinculación del sistema con la estrategia nacional tiene que ver, aquí podemos ver las líneas estratégicas, gestión social, ingestión social, los componentes de difusión y comunicación, porque hay un módulo de labores de prevención, las brigadas de bomberos forestales, porque ahí van a ver más adelante, uno de los módulos es el expediente digital de bomberos forestales, tanto a nivel institucional como voluntarios, y que nos permite también el tema de acreditación, porque vamos a llevar el récord de todas sus capacitaciones, conforme las capacitaciones que son oficiales por parte del programa. Reducción del riesgo de incendios forestales, que es otra línea estratégica. ¿En cuáles componentes de esta línea estratégica? En planificación previa a la temporada, porque van a ver en la presentación de los compañeros de edad, toda la parte del sistema de información geográfica, las capas de información, los históricos que se van a tener ahí, y va a permitir a los áreas de conservación, a los programas de manejo del fuego, a esa planificación previa a la temporada, dónde estuvieron los puntos de calor en la temporada anterior, en qué días, cómo en el sistema de alerta temprana, cuáles fueron los días de mayor riesgo, o sea, toda esa planificación previa a la temporada. Uso de la tecnología en manejo del fuego, porque el sistema también tiene un app, como lo van a comentar más adelante. Y detección en alerta temprana, que hay un módulo específico para alerta temprana, y en operaciones nos va a permitir el manejo de operaciones para la extinción de incendios forestales, y manejo de incendios simultáneos, porque hay un módulo que está pendiente de trabajarse de sistema de comando de incidentes. Y que es el tercero de estos componentes de esta línea estratégica de operaciones, que es el SCI, que todo incendio forestal en nuestro país, desde un nivel 1 al 4, por parte del SINAC-MIN-A, hay que aplicar sistema de comando de incidentes. Como les comenté, tenemos este sistema en dos plataformas, lo que es web y un app. Y es importante destacar que en este caso es muy específico para la institución, alerta temprana, pues sí, es más abierto. Entonces, es para funcionarios de la institución. ¿Qué nos va a permitir el sistema? Una información automatizada en tiempo real en los diferentes niveles del programa. Desde el nivel nacional hasta las vigadas mismas que están en el terreno, ese flujo de información para la toma de decisiones, saber qué está pasando, qué recursos están, cuáles son los que se requieren, en el momento de un incidente y perfectamente ya en los diferentes periodos operacionales que se puedan tener durante la tensión del incidente en uno de los módulos, pero también en los otros módulos que son 10 módulos diferentes dentro de este gran sistema, como vamos a ver más adelante. Entonces, buscamos que todos estemos con la misma información. En el génesis de este sistema, es importante destacar que en su momento, y fue un proyecto de cooperación triangular, donde también Funde Cooperación formó parte de este proyecto, y que valga destacar que fue de los mejores proyectos calificados, me parece, del año 2016 o 2017, tal vez ahí Carolina me corrida, de toda América Latina y el Caribe, de los proyectos apoyados con recursos de GIZ. Tres países, dos totalmente diferentes en temas culturales, idioma y otros, como es Marruecos y Costa Rica. Entonces, de esas experiencias, ellos nos apoyaron con tener un sistema de cartografía de riesgo, que pueden ver parte de las fotografías, donde ha sido sumamente importante. Empezamos como plan piloto por toda la información que debe tener, porque este sistema de cartografía de riesgo lleva más información en el área de conservación Guanacaste, y ya se cuenta con 11 áreas protegidas más con estudios de vegetación, y esperamos próximamente continuar con los estudios de vegetación, que es sumamente importante, cuya metodología se ha mejorado bastante, y donde hay otros actores, como el Instituto Meteorológico Nacional, que nos han apoyado con información meteorológica. El sistema, pues, tiene tres componentes, y aquí quiero destacar que en este sistema, si bien es cierto, nos han sido gracias a los recursos del Fondo de Adaptación y Cambio Climático, pero han surgido otros actores que nos han colaborado para incorporar los componentes. Entonces, en predicción, en predicción tenemos alerta temprana, que alerta temprana fue a través de un proyecto con recursos de Red Plus, con gestión administrativa Fonafifo, donde tuvimos asesoría técnica del Servicio Forestal de Canadá, donde tropicalizamos el sistema alerta temprana para Costa Rica, el Instituto Meteorológico Nacional. Este proyecto también fue desarrollado por la empresa DAX, cartografía de riesgos, que es parte de este sistema, en la parte operativa, la activación de niveles de atención, que aquí lo tenemos en web y también en app, sistema de comando incidentes, que estamos próximos ya a arrancar con este módulo, labores de prevención, todas las labores de prevención que se realizan a nivel de los programas de manejo del fuego. Este fue un módulo que nos apoyó la oficina acá en Costa Rica de FAO. Y en la parte administrativa tenemos el expediente digital de bomberos forestales, tanto institucionales como voluntarios. Y tenemos el inventario de equipos y herramientas. Acá, pues, está el visor web y también está en el app. En el app hay tres módulos, que sería activación de niveles de atención de incendios forestales, labores de prevención e inventario de equipos y herramientas. Entonces, desde el terreno, ingresan a su teléfono y pueden digitar la información. En el caso de alerta temprana, como vamos a ver más adelante, hay un app específico que es, obviamente, de acceso gratuito. Y reportes es el otro de los módulos dentro del capítulo o el componente administrativo. Rápidamente, en el sistema alerta temprana hay un visor web con casi más de 70 capas de información para la toma de decisiones. Hay tres mapas diarios. Esperamos próximamente tener la proyección hasta 72 horas. Fue un trabajo enorme para contar con toda la información de pronóstico climático con el apoyo del IMN. Así es que, este está también de libre acceso en la página del IMN, donde se puede, pues, verlo, tener acceso. Y en el app, que tiene varias funciones, que aquí podemos ver el ícono. Está como SATIF. Está para los sistemas Android y iOS. Así es que, pues, aquí pueden tener diferente información. Se lanzó el 10 de febrero de este año y fue de sumo soporte, apoyo para las acciones operativas de nuestros funcionarios, también de las brigadas voluntarias y de esta coordinación nacional para tener un monitoreo de lo que está pasando en el país y estar atentos ante cualquier situación y con el objetivo de disminuir, mitigar el impacto de los incendios forestales. Eso es un poco de lo que podría hablar de todo el tema de los antecedentes. Entonces, para darle ya paso a los compañeros de ADAX para que puedan exponer específicamente sobre los diferentes módulos. Es un proyecto de suma importancia para la institución y, ante todo, mejorar la capacidad de respuesta del personal, tener un depositorio central de información y realmente este sistema, pues, obedece a un hilo conductor, como pudimos ver al inicio, que es la estrategia de manejo del fuego. Un sistema que tiene que irse mejorando conforme pase el tiempo, pero dimos ese paso de tenerlo. Muchos países a nivel mundial, obviamente, países top en el tema de incendios forestales lo tienen y ahora Costa Rica es de los pocos países de América Latina y el Caribe que tiene este tipo de plataformas para sus programas. Así es que, gracias, Fondo de Cooperación, a la empresa ADAX, que nos ha ayudado con todo este tema. Han sido muchas sesiones de trabajo para poder tener el mismo. Así es que, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Diego Román por esta exposición que nos ubica en este proyecto, que, como bien decía él, es un privilegio para el país contar con este sistema que ahora vamos a conocer en mayor detalle. Nuestros siguientes expositores, tengo el gusto de presentárselos a continuación. Primeramente, a Karen Agüe, Karen Ruiz, disculpen. Ella es licenciada en Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica. Posee seis años de experiencia en análisis de sistema de información geográfica, levantamiento de información y mantenimiento de base de datos. Es encargada de la creación, manejo y gestión del Atlas Digital del Plan GAM 2013. Encargada del área de sistemas de información de geográfica en el programa de evaluación de estructuras de puentes del año 2014 al 2018. Y actualmente se desempeña como analista en SIG de ADAX Software Development S.A. También quisiera presentarles a Gustavo Madrigal. Él es bachiller en Ciencias de la Computación e Informática y máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la UCR. Posee 20 años de experiencia en desarrollo de software. Es socio consultor de ADAX Software Development S.A., consultor y director de proyectos de tecnología en más de 50 proyectos en el sector gubernamental del país. Analista programador web, arquitecto de sistemas y analista de sistemas. A Keren y Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sean muy bienvenidos y por favor adelante con su presentación. Muchas gracias, Verónica. Para nosotros es un gusto, es un placer la verdad poder presentar este sistema para todos ustedes y que sea de mucha utilidad y de mucho interés para todos los participantes y todos los que nos están viendo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Nosotros vamos a presentarles el sistema para la gestión de manejo de incidentes forestales. Los dejo con mi compañera Keren para ir viendo los detalles del sistema. Gracias. Bueno, el sistema cuenta con dos versiones. Como mencionaba Diego anteriormente, tenemos una parte web y una aplicación móvil. Se hizo estas dos versiones, especialmente la aplicación móvil, para generar mayor portabilidad. Sabemos que los bomberos forestales se desplazan, ¿verdad? Desde su lugar de trabajo, están en cualquier lado del país atendiendo incendios o las labores de prevención. Y era necesario que contaran también con una aplicación móvil que pudieran llevar, ¿verdad? Y que ahí mismo durante el trabajo de campo pudieran ingresar datos si fuera necesario. Y también la comodidad de estar, por ejemplo, frente a una computadora y poder con toda la tranquilidad también ingresar todos los datos que necesiten para la parte de gestión. Quiero primero presentarles la parte web. Esperemos que podamos abarcar todo el sistema. El sistema es muy amplio, sin embargo, vamos a hacer un recorrido por todo lo que trata el sistema y la aplicación, todos sus módulos, sus funciones, sus características, para que quede lo más claro posible. Como mencionaba un poquito la presentación anterior, sí es un sistema que es específico, es exclusivo para los funcionarios que trabajan en el programa del manejo del fuego. Por lo tanto, requiere autenticación, tanto en la parte móvil como en el sistema web. Tiene una contraseña y un usuario específico. Esto nos ayuda mucho a todo el tema de roles y permisos. Como ustedes, bueno, se podrán imaginar, el programa del manejo del fuego es toda una organización, ¿verdad? Funciona con su coordinador general, ¿verdad? Que es Diego Román. Y están los coordinadores de cada una de las áreas de conservación en la parte de manejo del fuego y sus supervisores y todo el equipo que conforma las brigadas. Entonces, cada persona tiene sus permisos, sus roles, algunos van a poder acceder a ciertos módulos. Y todo el tema, pues claro, de usuario y contraseña, es el que permite gestionar todos esos permisos que podamos tener, igual con la aplicación móvil. En ese sentido, cuando hablamos de la parte de la autenticación, también otro de los esquemas que vamos a agregarle al sistema, está dentro de nuestros planes en el corto plazo, es la autenticación con firma digital para cumplir con todas las políticas a nivel gubernamental de integrar nuevos sistemas con toda la iniciativa de firma digital. Y, por otro lado, aunque el sistema es de uso privado, bueno, privado no, digamos, interno a nivel de SINAC, sí genera información que es de carácter público. Entonces, esta información que sí puede ser publicada va a ser o va a estar disponible en el Sistema Nacional de Información Territorial a través del SNIT. Entonces, toda la tramitología que hay que hacer para inscribir la información que genera el sistema para ser pública a través del SNIT es algo que tenemos en este momento en proceso, en contacto directamente con el Instituto Geográfico Nacional. Sí. Ok. Una vez que se ingresa al sistema, se van a encontrar 10 módulos. Ocho de estos módulos se encuentran totalmente activos y dos están trabajando, están en proceso, que es el sistema de comando de incidentes y el de reporte. Como bien se mencionaba, posee como tres partes que es predicción, o está dividido en tres, que es predicción, la parte operativa y la parte administrativa. Sin embargo, todo al final está muy ligado, ¿verdad? Porque depende mucho de todos los visores de predicción, cómo es que vamos a operar, la parte de activación de incendios forestales, decisiones que se van a tomar en la parte de labores de prevención. Y esto basado en los recursos que se tienen, que es la parte administrativa. Le he hablado un poco, Diego, sobre el expediente digital de bomberos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El inventario que hay de equipos y herramientas y, bueno, toda la parte de SIC, que es más interna, que es el catálogo de geoservicios. Entonces, realmente todo el sistema se complementa, todo está relacionado entre sí. Algo muy importante del sistema es que tiene esta base geoespacial que permite que tanto los datos de ubicación, por ejemplo, de un incendio, estén ligados con los datos, ¿verdad?, propios, donde fue el incendio, los informes de ese incendio. Todo va a ir vinculado y todo va a ir avanzando a la misma velocidad. Es decir, no vamos a tener unos datos o una base geoespacial desvinculada de toda esta información. Igual sucede con las labores de prevención. Entonces, esa es como una base fundamental que tiene este sistema y es sumamente importante. Vamos a comenzar a ver un poco de los módulos que están en la parte de preyección y comenzamos con el de alerta temprana. Es un visor que es bastante dinámico, va a cambiar con el día tras día y, de hecho, ya lo he mencionado un poco, está para las 6 de la mañana. Hay una capa que es para las 6 de la mañana, 12 y medio día y 6 de la noche. Es una capa que es el índice meteorológico de peligros de incendios forestales o conocida por sus siglas en inglés como FWI. Es totalmente una capa basada en condiciones meteorológicas. Está formada por cuatro factores, que es precipitación, velocidad del viento, temperatura y humedad. Todos esos datos son proporcionados por el Instituto Meteorológico Nacional, con el cual tenemos una gran alianza para todo este proyecto y, bueno, que han sido un gran aliado para poder obtener toda esta información. El sistema procesa los datos y obtiene el FWI para las 6 de la mañana y luego para 12 de la mañana y 6 de la mañana. Esto permite planificar realmente a corto plazo del día las actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, ustedes imaginarán durante una temporada de incendios, durante la época seca, donde hay precipitaciones, donde hay baja precipitación y más bien temperaturas altas. Podemos ver, por ejemplo, como en este ejemplo del IMAG, vemos zonas que se marcan de rojo, es porque hay un riesgo extremo. Quiere decir que hay un peligro de que sí ocurra un incendio y esto permite tomar estas decisiones de decir, bueno, podemos desplazar patrullaje y vigilancia a estos sectores o hay que tener las torres de vigilancia enfocadas ahí. De igual manera, si ya está ocurriendo un evento, un incendio, si tal vez este riesgo no baja durante todo el día, pensar que el incendio se puede hacer mayor y hay que solicitar recursos. Como el mismo Diego hablaba, eso tiene un histórico, podemos ir hacia atrás, bueno, como lo implementamos este año, por supuesto, ¿verdad? Tenemos los datos como desde marzo. Sin embargo, ya el otro año podemos ver todos los datos de este 2020 y tomar decisiones sobre qué zonas fueron las que presentaron, ¿verdad? mayor visión. Entonces, alerta temprana es un visor que es dinámico, pero se mueve solamente con condiciones meteorológicas. Eso es importante porque más adelante vamos a ver otro que tiene otro factor y que todavía lo hace un poco más preciso. Cartografía estática, que también pertenece a la parte de predicción, es un visor que funciona mucho como un repositorio de todas las capas que están relacionadas y muy vinculadas e importantes para el manejo de incidentes del fuego. Por ahora, digamos, se ha trabajado mucho con el área piloto, que es el área de conservación de Anacaste, pero sin embargo se han ido incorporando otras áreas de conservación con su formación geoespacial. Esa es la idea primordial, ¿verdad? para poder hacer que todas las áreas de conservación tengan su información geoespacial, ¿verdad?, relacionada a este tema o que sea importante para el manejo del fuego dentro del visor. Como decía Gustavo, una vez esta información, por ejemplo, alguna de esas informaciones sí puede ser pública y se vería reflejada en el SNIP. esa información que se puede actualizar año con año, digamos, es una información que se le llama estática porque es más constante en el tiempo, ¿verdad? No va a cambiar como con el día tras día o con los cambios del estado del tiempo, sino que permanece más y que se puede actualizar ya sea porque se mejoró la capa, porque se añadió un nuevo elemento geográfico, etcétera. Hay muchas capas importantes desde la capa de, por ejemplo, todos los caminos internos, los rondas cortafuegos que fueron construidas, dónde están ubicadas las bodegas, las oficinas, los puntos de agua que son fundamentales y todas estas capas que están en este visor se repiten en el resto de visores. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que se haga una gestión integral de toda la información que se tiene. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, me reportan que hay un incendio, yo necesito saber dónde están los puntos de agua más cercanos o dónde están mis bodegas localizadas. Para poder gestionar el resto de recursos, el personal y todo lo que voy a movilizar al área. Entonces, esta idea. Aparte de esto, bueno, hay otras capas que se obtienen mediante el enlace con otros visores que, por ejemplo, son los puntos de calor. Los puntos de calor provienen de los satélites de la NASA y lo que nos da son detalles, ¿verdad? de puntos localizados mediante imágenes satelitales y mediante los satélites de donde hay o detectan, digamos, altas temperaturas en la Tierra. Entonces, prácticamente lo marcan en el mapa. Eso también ayuda mucho, junto con toda la parte de prexión, a detectar esas zonas como peligrosas en las que se debe poner más atención. Correcto. Ahí es importante agregar que parte de la filosofía del sistema es tener un repositorio central de información donde todas las fuentes de información relacionada o que puedan aportar a la gestión de los incendios forestales puedan ser consultadas desde un único sistema. Anteriormente, habría que ir a visitar sitios de la NASA, sitios en México, en diferentes sitios web para poder obtener la información. Ahora, toda la información está combinada en un solo repositorio que inclusive como cumple con los estándares del Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT, puede jalar información de otras instituciones gubernamentales. Por ejemplo, ahora que hablamos de puntos de agua, podemos jalar información de la capa de pozos de la dirección de agua, por ejemplo, del MINAE. Esa capa nos aporta información importante a la hora de tomar decisiones de cómo atender un evento, digamos, de incendio forestal. Entonces, este repositorio central tiene toda la información de cómo me preparé yo antes de la temporada, de lo que está sucediendo durante la temporada y además de lo que está sucediendo en cada momento de la atención de un evento de incendio forestal. Sí, bueno, además este visor contiene este histórico de todos los incendios, de áreas quemadas, creo que del 86, hay algunos años en los que no hay un reporte de áreas quemadas o áreas en las que se presentaron incendios, pero sí hay varios años, ¿verdad? Entonces, la idea es que este histórico sigue aumentando año con año y tener los polígonos de esas áreas de incendios. Además, bueno, todos los visores que vamos a ver contienen varias herramientas básicas en la parte superior para desplazarnos, para ubicarnos dentro del mapa, para medir, para tomar el área, una herramienta de información que nos permite abrir, digamos, un cuadrito, un poco de información con respecto a una geometría seleccionada. Podemos subir archivos en caso que queramos transponer o verlo o visualizarlo dentro de nuestro visor, imprimir la imagen que estamos viendo para un informe que necesitamos para una presentación, podemos tomar un pantallazo o también se puede subir archivos GPX que son los que provienen directamente del GPS y podemos, que en campo fuimos a tomar unos puntos de unas áreas importantes que más, demás, las podemos ver acá en el visor. Entonces, son funcionalidades súper útiles pero que me permiten que si yo no soy experto en sistemas de información geográfica, las puedo utilizar no necesito ser un experto para poder usar y manejar y hacer uso del visor, que eso es algo que le da un poco más de amplitud y para que llegue a todo el personal del SINAC. El otro visor que tenemos dentro de preyección es cartografía dinámica. Cartografía dinámica aparte de las variables de condiciones meteorológicas tiene un factor más que es la capa de combustibles vegetales con la que se obtiene la inflamabilidad de los combustibles. Un poco ya se hablaba, es una capa que digamos es más compleja porque requiere levantamiento de campo, requiere un muestreo con parcelas, con subparcelas donde se va a obtener, bueno, donde se montan las parcelas y se obtienen datos del peso del sotobusque de biomasa, de la necromasa que hay, todos esos troncos, ramas caídas en el suelo, todo eso es la parte de la necromasa y aparte de eso se toman mediciones de los árboles de 5 a 10 centímetros, los árboles por arriba de 10 centímetros también, se les mide el diámetro, las especies, la altura, todo eso para obtener una capa de combustibles vegetales que al final me va a dar también como 7 rangos de inflamabilidad del combustible, entonces si ya tenemos la inflamabilidad del combustible que hay en esa área de la cerveza protegida y le agregamos las condiciones meteorológicas como temperatura, la humedad y la velocidad del viento nos va a obtener otros 3 índices muy importantes que es el riesgo de inición, el índice de propagación y un riesgo unificado, que son otras 3 herramientas más que me pueden indicar por ejemplo qué tan rápido se puede propagar un incendio dependiendo del combustible vegetal y dependiendo las condiciones del estado del tiempo de ese día, igual con el riesgo de inición, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que para el día de hoy ocurra un incendio en este sitio que tiene estas y estas condiciones? Entonces todo esto me ayuda a predecir cómo puede ser que se comporte esta nueva temporada, incendios, tomar esas decisiones a este pequeño corto plazo o a largo plazo, si ya hay un incendio que más o cómo podría ir evolucionando y esto es mejor en la atención en la rapidez y en la mejor gestión de incendios forestales que pueden ocurrir en el país tanto para el programa como para toda la brigada. La idea es que, bueno, ahora hay algunas áreas de las que se pueden ver en el mapa en las que ya se hizo un levantamiento de combustible, sin embargo, bueno, ustedes saben, faltan muchas más áreas y más protegidas y que se espera que vayan saliendo el otro año y así sucesivamente. Es un proceso más largo, es un proceso de meses que incluye un trabajo de campo, sin embargo, el resultado es mucho, mucho más preciso y muy importante para todo este, todo el sistema. Ok, ahora, vean que ya tenemos toda la parte de predicción que es lo que nos da idea de cómo va a estar el panorama para, por ejemplo, cómo estuvo el panorama el año anterior y qué podemos pensar cómo va a estar este año, lo que nos puede suceder día a día, ¿verdad? La idea es, por ejemplo, que el coordinador revise todos los días, vamos a ver cómo va a estar en alerta temprana, cómo va a estar en el riesgo del día y puedo ver todas las capas que tenemos y ahora sí, ¿qué pasa cuando hay un aviso de incendio forestal? Hay dos maneras de hacerlo, ya sea desde la parte web o desde la aplicación móvil. Si lo hacemos desde la parte web, que es este módulo de activación de incendios forestales, lo único que vamos a ocupar en la parte superior, vamos a ver que hay un ícono de una llama roja con más. Este ícono nos va a permitir tocar y hacer clic en alguna parte del mapa donde se nos ha reportado el incendio forestal y ahí se nos va a activar un pequeño formulario donde nos va a indicar que es un reporte inicial de incendio forestal, nos va a pedir una categoría de manejo, una desprotegida y posiblemente el sector, si es un caso que haya sector donde esté ocurriendo ese incendio, donde nos estén reportando ese incendio forestal. Tanto el visor web para la activación de incendios como la aplicación móvil están vinculados. Entonces, si de aquí se hace un reporte, se ve reflejado en la aplicación móvil con las notificaciones y viceversa. Si se hace también la activación desde la aplicación móvil, el reporte de incendios va a aparecer acá como un punto. Esto es lo que les hablaba un poco de esa integración de la información directamente con la ubicación espacial. Ya todo va a estar manejándose y avanzando en un mismo tiempo. No vamos a tener como alguien que haga una capa de dónde fue que se reportaron los incendios y tener que meterle la información a mano, por ejemplo, de las características. Ya eso todo se va a trabajar de manera automática y en conjunto. Los niveles de incendios hay varios. Vean que del lado izquierdo de la pantalla hay varias llamitas de colores. Incendio inicial y por lo general se hace este reporte que es el inicial, pero conforme va transcurriendo un incendio forestal puede que aumente de nivel dependiendo de su comportamiento a un nivel uno, dos, tres o cuatro ya dependiendo de la gravedad y si eso pasa, digamos, si mediante un informe se aumenta de nivel el ícono también va a cambiar. Los informes se manejan muy bien desde la aplicación entonces si desde la aplicación se en uno de los informes de situación se indica que aumentó por ejemplo a nivel tres el ícono va a cambiar y también en el visor se va a ver reflejado ese cambio por esa vinculación que existe. Bueno, además este visor nos tiene algo muy importante que es la ubicación y la posición de los usuarios que tienen la aplicación. La aplicación ya prácticamente está instalada en todos los bomberos que trabajan para el programa de manejo del fuego entonces cuando si tienen activado el GPS se va a ver la posición de ellos donde están ¿verdad? Eso es obviamente también importante porque así sabemos dónde está el recurso humano que vamos a ocupar o dónde está situado por ejemplo si es que está cerca un incendio y demás eso es sumamente importante. Otra de las funciones que hay y otro de los módulos que son parte de los operativos es registrar actividades de prevención como igual ¿verdad? Todo va a estar desde una parte de la geospatial podemos ver qué actividades de prevención se hacen año con año dónde es que están ubicadas dónde es que por ejemplo danos enfatizar un poco más porque tal vez no se hicieron tantas actividades esa es la idea también que todo esté plasmado dentro de un visor y tener la información a mano es primordial para tomar mejores decisiones entonces en el caso de las actividades de prevención también se pueden hacer por medio de la aplicación móvil nos va a aparecer en la parte web como un visor donde podamos registrar una actividad vamos a ver ahí donde dice registrar actividad tocamos el punto del mapa donde dice la actividad y dependiendo el tipo de actividad de prevención verá que hay varias hay obras de mitigación están los cursos capacitaciones talleres y charlas están las actividades de difusión y comunicación construcción de mantenimiento de caminos o la construcción y mantenimiento de ruedas cortafuegos si se alquiló maquinaria dependiendo el tipo de actividad pues va a cambiar el formulario que nos va a aparecer para introducir los datos eso es porque cada actividad va a requerir ciertos campos o ciertos requisitos importantes por ejemplo el costo de la actividad si participaron cuántas mujeres cuántos hombres participaron cuántos kilómetros de mantenimiento de camino se hizo qué tipo de divulgación si se repartieron volantes en carreteras si se hizo una cuña radial etcétera hay un montón de actividades que se realizan durante todo el año no únicamente se trabaja durante los meses de la temporada de incendio sino durante todo el año hay actividades porque y es un poco también en lo que les hablaba si ya tenemos puntos donde el riesgo de incendio es muy alto que lo vemos en la parte de de predicción ahí vamos a enfatizar por ejemplo la parte de construcción de caminos y rondas cortafuegos durante los meses previos a la temporada de incendio entonces bueno todo esto se puede hacer desde acá claramente hay muchas cosas como por ejemplo toda esta parte de actividad que se vuelve reflejada luego en el módulo de reportes ya sea de manera mensual o a final de temporada como un informe de labores y eso habrá mucho tiempo para la gente para los funcionarios que tienen que generar estos informes porque ya va a estar un poco más automatizado porque toda la información va a estar dentro del sistema y vinculada totalmente entonces no tienen que generar su Word su PDF ¿verdad? sino que prácticamente el sistema va a bajar toda esta información y va a estar todavía más confiable porque directamente ¿verdad? donde estamos haciendo la actividad por ejemplo podemos estar metiendo inmediatamente la información en la parte administrativa tenemos el expediente digital de bomberos actualmente me parece que todos los expedientes están de manera física no sé si Diego luego nos puede colaborar esa información o no sé si están de alguna manera digitalizados pero me imagino que tal vez como en algún tipo de archivo Excel o algo así pero bueno ¿cuál es la idea? la idea es pasar todo eso que está de manera física a este expediente digital es un expediente bastante completo incluye la información básica de la persona que se puede subir hasta la imagen de la cédula el nombre de la persona el país de nacimiento teléfono y hasta el tipo de design pues un montón de información que se requiere como parte de los bomberos forestales la brigada a la que pertenece me va a pedir información sobre eso puede ser que sea una brigada del SINAC de programa puede ser que sean brigadas externas ya sea de voluntariado o de otras instituciones el equipo de protección personal que se le ha brindado en qué estado se le brindó ese equipo personal las pólizas con las que cuenta ese bombero forestal y las capacitaciones que ha llevado hay muchas capacitaciones muchos cursos que preparan a los bomberos forestales para toda la labor que realiza entonces muestra un listado de todos esos cursos de manejo del agua efectivo del agua de bueno los cursos de bomberos por supuesto de comando de incidentes todos esos cursos que llevan los bomberos y la idea es marcar como todos los cursos que ha llevado y no solo eso sino también añadir el certificado que comprueba que esa persona pues ha pasado ¿verdad? y ha aprobado el curso correctamente entonces prácticamente es toda la información de todos los bomberos y saber con qué recurso humano es que cuenta el programa de manejo del fuego además este módulo también tiene otra función que es el gestionar la participación de los bomberos en las actividades entonces cada actividad que se ingrese al sistema podemos vincularle cuáles bomberos forestales participan en eso también se ven reflejados en los informes hay veces hay mucha sucede que hay actividades o trabajos que a veces se ven invisibilizados ¿verdad? por todo el trabajo mayor que es la temporada de incendio y hay muchos bomberos que trabajan en muchas áreas que se yo en la parte de comunicación en la parte de talleres entonces todas esas pequeñas cosas que a veces se escapan van a estar mucho más visibilizadas y va a ser importante ¿verdad? para saber en qué se está trabajando en qué hay que poner más esfuerzo ¿verdad? de cómo vamos a distribuir mejor el personal en el trabajo entonces todo esto es la parte de participación de bomberos vea que es un sistema hasta el momento que hemos visto que prácticamente es todo el sistema todo lo que es el programa lo que es actualmente el programa de manejo del fuego reflejado en un sistema ¿verdad? plasmado en una parte digital toda la complejidad que lleva todo el proceso de organización y de gestión que lleva y que está coordinado por Diego Romano ok otra de las partes de la parte de acá de la administración es el inventario de equipos y herramientas es fundamental en la atención de incendios saber con qué se cuenta con cuánta cantidad de herramientas de qué tipo en qué estado ¿verdad? cuando urge en ese momento hay que obviamente salir y atacar el incendio forestal pero sí es importante todo esto en la organización en el visor en la parte web no está hecho para que ingresemos o no fue diseñado para que se ingrese aquí todas las herramientas de una bodega por ejemplo todo el equipo o los accesorios eso se diseñó para la aplicación móvil eso por la portabilidad ¿verdad? que tenemos nos podemos llevar una tablet un teléfono a la bodega y ir introduciendo cada uno de los elementos que se encuentran ahí entonces porque es más fácil ¿verdad? que llevarse a la computadora o que me estén dictando o además entonces que la parte web funciona como para visualizar dónde es que están las bodegas ubicadas algo muy importante es que como les hablaba con el inicio con los premisos y roles con la autenticación ¿verdad? de poder entrar todos los bomberos están relacionados a un área de conservación ¿verdad? a la que pertenecen entonces por ejemplo en el caso de las bodegas si yo soy un bombero de ACG solo podría haber las bodegas pertenecentes a mi área de conservación al igual que que restos bomberos eso también pasa con actividades de prevención solo ven las actividades de prevención realizadas por su área de conservación eso es para mantener un mejor orden entonces por ejemplo si yo soy de ACG el área de conservación de la terapia que podría haber las bodegas de mi área puedo ver el detalle de cada bodega voy acá en el botón de ver detalle hago clic sobre una de las bodegas y me va a tirar el inventario de esta bodega que es lo que hay vean que aquí igual está vinculada toda la información con la parte geospacial todo lo que tiene esa bodega con ese punto donde está ubicada la bodega que es lo que por ejemplo me va a arrojar una lista con todos los elementos que contiene esa bodega cuántos por ejemplo cascos hay de cuál marca de cuál estado de cuál modelo si algunos están dañados si algunos están trasladados a otra bodega es mantener el día a día la idea es que ellos todos los días durante esta temporada mantenga lo más ordenado sus bodegas para saber con cuál recurso cuentan realmente y eso me ayuda al inventario a ver si tengo que solicitar más más recurso o otra herramienta porque todas se me dañaron y al final del año tengo que solicitar este programa es una manera mucho más confiable de saber o a qué bodega lo prestamos por ejemplo cómo se lo prestamos cómo lo devolvieron todo eso se maneja y se maneja desde la aplicación desde el sistema web funciona para visualizar todo lo que hay y poder gestionar y tomar decisiones de igual manera y finalmente en el sistema web está el catálogo de servicios donde nos va a mostrar un URL que nos va a servir para la conexión a los servicios WMS ya sea para que lo utilicemos por ejemplo si utilizamos sistemas como QGIS o ARGIS cualquiera de esos programas y nos podemos conectar y poder ver cada una de las capas que están dentro del equipo o el estudio de estas áreas afectadas que les hablaba que está como de 1986 es el más viejito incendios infraestructura capas meteorológicas operativas los pagos de servicios ambientales todas las capas que pueden haber en la parte preventiva los puntos de calor de terreno todos nos podemos conectar y si no pues la idea es que estén disponibles en el SNIP y también poder conectarnos desde ahí en esto pues sería una conexión prácticamente que lo verían los funcionarios del programa de manejo al fuego pero para el público estaría presente en el SNIP algo muy importante es que todas las capas que pertenecen al programa nacional de manejo del fuego igual cumple con todos los estándares y todas las normativas de hecho cuando hay un manual que se hizo para que las áreas de conservación puedan enviar esa información con eso cumpliendo con todas esas reglas y tener la calidad de todas las capas en el caso de la aplicación móvil es es un poco más resumida claramente que el sistema web la parte web nos permite tener más complejidad y tener más módulos de acceso sin embargo tiene como las funciones primordiales y las más necesarias para cuando uno esté en campo poder hacer la gestión desde cualquier lugar en el que esté únicamente obviamente si se va a tomar ubicaciones se ocupa para que esté por ejemplo el GPS activado y no es necesario que siempre tenga acceso a internet y la información se guarde y ya luego cuando hay acceso a internet se pueden enviar los datos entonces por eso no hay problema sabemos que hay áreas del país en las que también no llegan los datos móviles pero para eso fue diseñada la aplicación e igual se entra con un usuario y contraseña y cuando entramos nos va a tirar cuatro módulos ¿verdad? cuatro partes que sirven para reportar incendio los informes pendientes que eso está vinculado a que haya un reporte de incendio y que me hayan delegado una función de mando inventario y acciones de prevención cuando se reporta un incendio desde la aplicación móvil igual si nos va a tirar por ejemplo qué tipo ¿verdad? de o nivel de incendio por lo general se marca inicial al menos que la persona que esté reportando el incendio tenga el conocimiento y la autorización para de una vez elevar ¿verdad? los niveles de incendio generalmente esto lo hacen los coordinadores en caso de que se eleve eso lo hace un coordinador que es el que tiene el total conocimiento del asunto y una vez que se reporta bueno perdón y se llena también bueno información un poco lo que hablaba es información básica al inicio de la categoría del manejo donde está ¿verdad? por ejemplo si es parque nacional si es refugio había silvestre etcétera la de silvestre protegida el sector se marca una ubicación cuando marcamos la ubicación se va a desplegar un visor donde podemos seleccionar la ubicación o simplemente decirle que nuestra ubicación actual y para eso como les comentaba tendría que tener activada la función del GPS en el celular y podemos tomar fotografías ya sea que las tomemos en el momento o que hayamos tomado fotografías previas y las obtengamos de la galería cualquiera de las dos podemos subir información y bueno una vez que se hace el reporte de incendio este va a generar una notificación que va a llegarle al coordinador del programa de manejo del fuego en esa área de conservación las otras áreas de conservación no van a tener conocimiento de este incendio esto lo tiene por ejemplo nada más eso va por área de conservación solamente el encargado vea que en la notificación viene toda la información que ingresó la persona que está reportando el incendio él puede ver la ubicación y con ver la ubicación de hecho él también podría abrir el sistema web y ver toda la parte de predicción y corroborar la información puede ver las fotografías y una vez que revisa toda la información el proceso que va a hacer es de asignación entonces va a escoger algún funcionario de su área de conservación o podría escoger también a alguien de una brigada para que se haga cargo o tome el mando de esa situación de ese incendio en caso de que sea verídico y la persona que se le asignó el incendio igual le va a llegar una notificación podría aceptar o rechazar a veces esté haciendo otra actividad y no puede llegar a atender el incendio o tomar el mando si la rechaza de igual manera le va a llegar al coordinador que fue rechazada y si la acepta también para el coordinador le va a llegar una notificación que fue aceptada y a partir de que el personal acepte el funcionario acepte el mando de ese incendio va a poder generar los reportes ya luego Diego me confirma acá cuántos que se generan los reportes de situación pero ya luego va a poder ir generando los reportes donde va a introducir el número de personas que está atendiendo el incendio varias afectadas cuánto es de bosque afectado cuánto es de pasto cuántos recursos se usó vehículos qué equipo sacó etcétera ya viene mucha información relacionada a la atención del incendio ahora eso sí las bodegas que yo sí les mencionaba que se trabajan desde la aplicación móvil para mucha más facilidad porque ya entramos dentro de la bodega y podemos ir con el celular o con la tablet e ir marcando todo lo que existe entonces ¿qué me permite la parte de bodegas? me permite que es el equivalente a la parte ambiental agregar una de las bodegas o gestionar las bodegas que ya he creado anteriormente y claramente cada día de conservación en este momento tiene que comenzar a agregar todas las bodegas que le pertenecen y a partir de ahí comenzar con ya sea crear todos los artículos que contiene la bodega entonces ¿cuándo me refiero a crear artículos? por ejemplo tengo que crear un casco que tiene cierta marca y es de cierto modelo si hay otro casco con otra marca es otro artículo y así se crean todos los artículos que va a poseer la bodega y una vez que se crean los artículos voy a ir ingreso nuevo y ahí voy a introducir cada uno de los elementos que tengo de ese artículo y voy a decirles si está en un estado bueno si está en un estado mal si está regular etcétera y una vez que tengo ya todos los elementos que están dentro de esa bodega puedo comenzar a manejarlos y a gestionarlos por ejemplo retiro por eso es que hablamos de que puede que haya una o dos personas solo encargadas de la parte de bodega entonces si llegan a retirar yo puedo decir bueno ¿cuánto vas a retirar? voy a retirar dos cascos ok te doy dos cascos te voy a dar este y este modelo de casco con esta identificación ¿verdad? muchos tienen una identificación y te los estoy dando en buen estado y todo eso queda registrado dentro de la aplicación entonces cuando se reingresan cuando se devuelven esos cascos vuelve a ingresar esos mismos modelos esos mismos cascos con esa identificación única muchos elementos tienen otros no y ya sé que me los devolvieron entonces se vuelve a aumentar el número de cascos eso es como un manejo ¿verdad? de cuánto hay al día a día de elementos que tengo y así poder estar seguro de lo que puedo sacar y con lo que cuento o lo que más bien debería mandar a pedir o a solicitar en caso que necesiten más de ese recurso bueno hay varios tipos ¿verdad? de elementos dentro de una bodega hay herramientas hay herramientas para uso efectivo del agua hay equipos equipos de protección personal toda la parte equipo de cómputo también es parte del manejo del fuego y vehículos por supuesto entonces todo esto lo que se gestiona de la aplicación móvil de una manera más sencilla más rápida y como eso sea es prácticamente estar en vivo ¿verdad? estar al día a día y todo eso también se ve reflejado en el sistema web entonces si yo hago un cambio aquí en la aplicación móvil también se va a ver en la parte del inventario en el sistema web entonces puedo tener como ambos controles por supuesto por ejemplo en el caso de Diego que es el coordinador general él va a tener acceso a todos los módulos y a todas las bodegas que hay de cada una de las áreas de conservación y él puede estar viendo en tiempo real lo que está sucediendo ¿verdad? y puede gestionar desde su oficina prácticamente las áreas de conservación en el caso del programa de manejo del fuego eso es súper importante para él ¿verdad? va a ahorrarle mucho tiempo y va a ser mucho más eficaz la labor que él realiza en acciones de prevención igual me da la facilidad si yo estoy por ejemplo en una escuela con Toño Pizote estamos en una actividad en un taller puedo desde el momento que estoy ahí ir ingresando los datos de ese taller ¿verdad? no tengo que esperar llegar a la oficina o a tener todos los papeles en la mesa no o sea inmediatamente voy introduciendo toda la información entonces tengo como mencionaba varios tipos de acciones de prevención o actividad de prevención como obras de mitigación las obras de mitigación son todo lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento de caminos de rondas cortafuegos y toda esta parte aquí o alquiler de maquinaria todas estas obras de mitigación casi siempre se realizan previo a la temporada de incendios y va muy respaldado con todo el tema de los visores de prevención los cursos capacitaciones y talleres y charlas que también se realizan durante todo el año actividad de difusión y comunicación ¿verdad? si yo por ejemplo pongo algún tipo de rotulación si yo quiero poner o repartir por ejemplo algún volante un brochure cualquier actividad de este tipo o una cuña radial o un anuncio televisivo todo eso se va a ingresar acá vea que hay información importante hay información sobre el costo de la actividad cuántos volantes se repartieron o cuántos fueron ¿verdad? sacados de más ¿verdad? toda esa información que va a cambiar obviamente cada uno los requisitos dependiendo el tipo de actividad y los permisos de quema controlada esos están más vinculados al Ministerio de Agricultura y Ganadería la idea era con ellos trabajar este tema eso está un poco pendiente pero bueno lo principal que es lo que ellos más realizan que es obras de mitigación la parte de talleres y actividad de difusión ya está completamente funcional y bueno todo el sistema en sí es un sistema muy completo como vieron es un sistema que abarca muchísimas de las funcionalidades que realiza actualmente el programa y que esperamos que sea de gran ayuda para ellos para facilitarles todas las gestiones para que agilicen muchos de los procesos y la atención ¿verdad? la atención temprana principalmente de los incendios forestales y se pueden prevenir mucho mejor aquí los los módulos de prevención son primordiales para que que todas las actividades de prevención que se realicen ayuden a mitigar para prevenir que haya menos incendios forestales durante la temporada y no sé si Gustavo quería añadir algo más al respecto sí correcto como decía Keren la aplicación es muy completa ahora los esfuerzos tanto nuestros como de de SINAC y con Diego Román están enfocados o van a estar enfocados en la implantación del sistema ¿eso qué significa? que vamos a enfocarnos en dar redoblar capacitaciones asegurarnos que el sistema se utilice que realmente se estén digitando los datos que se estén metiendo la información en durante digamos el año de trabajo previo a la temporada de incendios y durante la temporada de incendios entonces viene todo un trabajo muy fuerte quizá el más fuerte está por delante que tiene que ver con la implantación del sistema en cada una de las áreas de conservación prácticamente no podemos arrancar con todas las áreas de conservación al mismo tiempo ¿verdad? por todo el esfuerzo que implica el acompañamiento a los funcionarios pero sí pues con Diego determinaremos el camino más adecuado para lograr que finalmente el sistema sea utilizado en el 100% de las áreas de conservación ese es el trabajo y los retos que tenemos por delante con este sistema no sé no sé si hay algunas preguntas adicionales a las que hemos estado recibiendo en la sección de preguntas y respuestas que ya las hemos estado respondiendo para todos en general pero a nivel de texto no sé si tienen alguna otra consulta adicional primero agradecerle a Keren bueno y a Gustavo también por esta presentación tan completa tan detallada este tour que nos hiciste por la aplicación realmente viendo todos los módulos con que cuenta y dándonos una idea general de lo que tenemos de este trabajo tan bien hecho que también pues los felicitamos por toda esta labor en pro de la seguridad de conservación de nuestro país y de las comunidades caldañas por supuesto para la sección de preguntas y respuestas como bien decía Gustavo ya se han ido respondiendo algunas pero le voy a volver a dar la palabra a mi compañera Carolina Reyes que nos iba a apoyar con la moderación de esta parte y adelante Caro Muchísimas gracias Verónica este si tal vez han habido bastantes preguntas dentro de dentro del chat de preguntas y respuestas pero tal vez Gustavo te invito un poco a resumir un poco o mencionar algunas de las respuestas que hay en ese chat también para aquellas personas que nos están viendo por Facebook ¿verdad? y con el interés de que podamos de alguna u otra forma aclarar las preguntas de una forma mucho más general en ambas plataformas como los córdegas que están en Facebook no pueden ver las preguntas entonces tal vez algunas de las preguntas que nos han que nos han llegado es si el sistema de alerta temprana va a incluir variables que no sean solo climáticas y también digamos si la información que va a estar disponible en el SNIP va a ofrecer otros servicios y ahí mencionan dos tipos de servicios en específico que tal vez vos mismo los podés mencionar y explicar un poco más en detalle tal vez vamos por ahí y después tal vez le paso algunas preguntas que son de Diego ok correcto bueno en el caso del sistema de alerta temprana es específicamente con variables meteorológicas la idea es cubrir todo el territorio nacional con un índice que es el FWI que explicaba Keren al inicio de la presentación en donde podemos tener una idea de cómo anda el digamos el riesgo que podemos tener en condiciones meteorológicas para que se presente un evento de incendio forestal sin embargo hay otros dos módulos como mencionaba Keren que son el de cartografía de riesgo estática y la cartografía de riesgo dinámica que si contemplan otras variables estas variables incluyen no solo la presión antropogénica digamos toda la presión digamos del ser humano para que termina generando o disparando un evento de incendio forestal que de hecho vale la pena resaltar que a nivel de Costa Rica el 99% o más de los incendios forestales son causados por acción del ser humano entonces esta variable es contemplada dentro de la generación de la cartografía de estos módulos así como también variables topográficas y también lo que mencionaba Diego al inicio de los estudios de vegetación que prácticamente se vuelve el combustible vegetal para los incendios forestales entonces estas variables adicionales si están contempladas en estos módulos de cartografía de riesgo es importante resaltar que a nivel de la metodología de alerta temprana la ciencia detrás de este módulo es de origen canadiense y lo que son los módulos de cartografía de riesgo tanto estático como dinámico la ciencia detrás viene de Marruecos en el componente de cooperación triangular que mencionaba Diego en su presentación en cuanto a la disponibilidad de la información como vieron el sistema tiene información sensible de expedientes de bomberos temas sensibles de cómo se atienden directamente los incendios forestales entonces hay información que es pública y hay otra información que no podemos hacer pública lo que es información pública como les decía en las respuestas acá en el chat inicialmente pues va a estar disponible a través del SNIT del Sistema Nacional de Información Territorial entonces nosotros estamos gestionando con el Instituto Geográfico Nacional la aprobación de la creación de un nodo de SNIT que contenga información pública de incendios forestales y la información va a estar disponible en WMS que son Web Mapping Services y WFS o Web Feature Services para los que no conocen de estos servicios básicamente son estándares de cómo acceso yo bases de datos de una fuente remota en este caso el SINAC una parte de incendios y cómo los acceso yo desde mi computadora con un software de análisis geoespacial por ejemplo entonces yo puedo combinar mi información con información de las bases de datos de SINAC del tema de incendios puedo combinarlo con información de la dirección de aguas también y todo está al alcance de un clic siempre y cuando yo tenga acceso a los bioservicios que es básicamente lo que nos brinda el SNIT entonces estamos en este proceso de publicación y de aprobación con el Instituto Geográfico Nacional para hacer una realidad esta publicación de la información Muchísimas gracias Gustavo tal vez Diego una de las consultas que nos llegan como por otras de las plataformas tal vez si nos puedes dar un poco el contexto el impacto un poco de los incendios forestales en las áreas de conservación en el país un poco los datos porque la pregunta que viene es si existe alguna predicción de cuánto podría reducirse o cuánto espera el SINAC que se reduzca el tema de incendios forestales en el país con el uso de esta aplicación y en general ya digamos cuando toda la aplicación esté en funcionamiento qué espera el SINAC en cuanto a números de reducciones de incendios forestales o de hectáreas ok principalmente para responder esa consulta en ese aspecto sería cartografía de riesgos y alerta temprana en temas de predicción que nos va ayuda a predisponer los recursos operativos en el terreno en las zonas más críticas porque están las condiciones para que se pueda presentar un incendio forestal así es que con base en el sigamos avanzando en los inventarios de vegetación porque el objetivo de la institución bueno hay un tema también de recursos económicos institucionales que ya todos sabemos es tener al 2024 que esperamos con algunos proyectos de cooperación extranjera tener el 100% de las áreas protegidas y propiedad de patrimonio natural del estado bajo este sistema entonces es un sistema que ayudó bastante y lo vimos en el área de conservación de Guanacaste que fue el área piloto como los compañeros todos los días monitorean antes de iniciar sus labores y ya determinan los recursos que tienen que estar en el terreno en las zonas más críticas en horas de la mañana pero también en horas de la tarde y se redujo bastante las hectáreas afectadas importante destacar que los incendios forestales no se van a acabar siempre vamos a tener esa problemática podemos tener dos tres cinco temporadas muy buenas pero la sexta pues puede ser muy compleja debido a la carga de combustible entonces para eso pues hay que trabajar con otras acciones pero principalmente con base en esa consulta va específicamente con el módulo de cartografía de riesgos y con alerta temprana y como lo indicaba Gustavo aquí es un aspecto importante con los coordinadores del programa las áreas de conservación entre más información ellos vayan subiendo con base en las más de 70 capas que existen mejores decisiones podrán tomar previo a la temporada y durante este a la temporada esto es un sistema muy bueno que es para toma de decisiones por parte del programa nacional y también a nivel de área de conservación tal vez ahí también Diego algunas de las preguntas de hecho fueron respondidas por Gustavo pero tal vez un poco tu percepción porque algunas de las consultas tienen que ver con esa alianza con otras instituciones entonces mencionan por ejemplo el tema de lo que está fuera del patrimonio los incendios que están fuera del patrimonio natural del estadio que son atendidos por bomberos también se habla un poco del tema de las quemas agrícolas y eso que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura y Ganadería la parte de disponibilidad del agua y eso la comunicación que tiene que ver con Senara o con la dirección de aguas un poco tal vez tu percepción como SINAC y para este sistema cuál es un poco la senda en cuanto a alianzas con estas otras instituciones si se ve este sistema en algún momento aliándose ¿verdad? con información de estas otras organizaciones o generando acciones conjuntas más bien un poco la percepción tuya y también en ese caso como porque hemos visto y lo han dicho a través de esto ya hay algunas alianzas que se tuvo con Fonafifo con FAO con el IMN ¿verdad? pero bueno sería un poco más con respecto a estas otras instituciones y la información también que me parece importante para este tipo de sistema claro Carolina con respecto a la otra institución que tiene que atender incendios forestales en áreas privadas pues tenemos no solamente para ellos sino para toda la población el sistema de alerta temprana si bien no desarrolló el SINAC pero todos lo tienen en sus casi que en sus manos pueden tener la toma de decisiones con el respectivo app que les permita tomar decisiones y tocadas el punto del Ministerio de Agricultura y Ganadería que al respecto nosotros formamos parte de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas Agrícolas Controladas está pendiente de una capacitación con ellos para el tema de alerta temprana y para los nuevos permisos de quema que puedan utilizar el sistema y que le permita a las diferentes agencias del MAC poder llegar a tener algunos permisos de quema porque las condiciones no lo permiten no lo permiten y pues queme mañana o paso a mañana pero hoy no porque la situación es más compleja igual con las demás instituciones recordar que en Costa Rica desde el año 1997 existe la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales está constituida por dos instituciones de gobierno dos no gubernamentales a ellos se les ha expuesto sobre el sistema tanto este que se expuso el día de hoy como el de alerta temprana obviamente pues como explicaba Karen en su presentación si es de uso interno para funcionarios pero va a estar abierto como lo explicaba Gustavo muchas de las de las capas estamos iniciando y es lanzar la la pelota y empezar a como se llama fortalecer a fortalecerlo y vendrán mejoras más adelante y es la tecnología aplicada al manejo del fuego para la toma de decisiones a nivel de predicción tanto la parte operativa como aspectos administrativos del programa buenísimo tal vez ahí y agradezco tu respuesta un poco porque el tema aquí es esas alianzas verdad como son importantísimas realmente para generar un impacto mayor y el trabajo conjunto que ya viene haciendo el SINAC con otras instituciones es prueba de eso y esta aplicación donde se ha unido esfuerzos de diferentes cooperantes instituciones públicas privadas y demás es una representación de ese esfuerzo y es un poco también lo que buscamos como el programa adaptado que al final el impacto que está teniendo el programa no sería posible sin esas más de 200 organizaciones que de alguna u otra forma están trabajando de forma conjunta yo creo que también ya nos llevamos bastante del tiempo de esta mañana y bueno tal vez vuelvo con Verónica muchísimas gracias a los tres por las presentaciones y por atender cada una de las consultas que se han presentado muchísimas gracias muchas gracias caro por moderar esta sección y a gustavo a diego y a keren por toda la presentación toda la información que nos han compartido esta mañana tan valiosa tan relevante pues nada agradecerles a ustedes nuestra audiencia como siempre su presencia su participación invitarlos a visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales donde tenemos esta charla y otras charlas virtuales que como les comentaba Carolina al inicio estamos desarrollando para todos ustedes aquí les quedan también nuestros contactos teléfono whatsapp correo electrónico y estamos a la orden y esperamos verles muy pronto en un próximo webinar que tengan un lindo día muchas gracias por estar acá muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.